Hola a todos y bienvenidos a este tutorial de requinto El día de hoy vamos a aprender la canción de Gema con el trío Los Dandis Vamos a aprender el intro y el intermedio Como en todos los videos al principio es a la velocidad normal Después lo pongo a velocidad lenta para que se lo puedan aprender Y para la parte de estudio les dejo la pista de ensayo hasta el final De velocidad lenta a la velocidad normal Este requinto tiene una peculiaridad que el tiempo 1 del requinto entra un poco antes Es decir que empezamos con el tiempo 1, 2, 3, 4 El tiempo 1 está en la tercera cuerda Entonces entra en el tiempo 4 del copas anterior Es 1, 2, 3, 4 Y después aquí cae el tiempo 1 Es casi el instante Nada más es el único pequeño detalle técnico que tiene esta canción Lo demás pues es algún punteo y algún trémolo Y el tono que lo tocan es Fa menor Y el capotrasto está en el tercer traste Y bueno, comencemos con este tutorial de requinto ¡Suscríbete al canal! Ya le escuchamos a la velocidad normal Ahora para que se lo aprendan en velocidad lenta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Espero que les haya gustado este tutorial, les dejo la pista de ensayo al final del video y nos vemos a la siguiente clase. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!